Estas ya son las segundas jornadas y las iniciamos el año pasado. Es un proyecto que en el ayuntamiento ya teníamos, hacía tiempo que queríamos hacerlo, porque consideramos que somos un pueblo de referencia en cuanto al cultivo del arroz. Tenemos una de las cooperativas un poco de referencia también, en torno a unos 16-18 millones de kilos anuales. Entonces pensamos que era un buen reclamo, no solo a nivel económico, sino también por la riqueza medioambiental que tienen nuestros arrozales. De hecho, están considerados como zonas cepa a nivel europeo de la zona. Entonces, más que nada, aparte de ese enfoque técnico de cara a los agricultores y a la agricultura, pues también queríamos darle ese enfoque más a nivel turístico, medioambiental, gastronómico, tocar todos esos palos. Entonces, el año pasado fue un poco el inicio y queríamos, bueno, pues que fuera a continuar. De ahí que este año volvamos a repetir. Este año hemos separado lo que es la parte técnica y más agrícola de la más lúdica, gastronómica y medioambiental. Y tocando un poco todo, pues el tema de las rutas ornitológicas, el tema de la gastronomía. Tendremos a Granero con nosotros, al cocinero para que nos haga platos típicos de arroz. En fin, un poco, un poco de actividades encaminadas a promocionar esa zona, que en nuestros pueblos tenemos pocos reclamos turísticos porque no tenemos un patrimonio artístico. Pero bueno, podemos aprovechar ese patrimonio medioambiental del que sí disponemos y del que sí podemos presumir. Pues va a tener yo creo que una actividad muy interesante. Ellos son grandes productores de arroz en plenas vegas altas del Guadiana. Indudablemente, el viernes ellos se van a centrar más en una cuestión técnica, en unas jornadas técnicas, donde hablarán, bueno, pues de todo lo que tenga que ver, obviamente, con la producción del arroz, en, bueno, pues qué problemas existen actualmente a la hora de la comercialización, de la utilización de herbicidas. Bueno, pues una cuestión muy técnica y siempre muy interesante, sobre todo de cara a los cooperativistas, que me consta que es una cooperativa de gran peso. Y luego, el fin de semana, fundamentalmente, será una cuestión, una fiesta más lúdica, más gastronómica, donde se van a poner en valor concursos en torno al arroz, obviamente, con platos típicos de este producto. Y también una cuestión muy importante e interesante, que es la promoción turística del turismo de ornitología, en este caso, rutas guiadas, y donde, bueno, pues la exposición de todas las aves que pueden, o que frecuentan este tipo de espacios, pues se encontrarán y podrán verlas con rutas guiadas.